Bueno, en la... Séptima semana, ellos deben presentar una creación de títeres a partir de la exploración de los materiales diversos que ellos puedan encontrar en su entorno. Entonces, es interesante porque esto les permite a ellos desplegar su potencial creativo en la medida de que puedan ir encontrando la aplicación de diferentes materiales para el aspecto creativo artístico. Quiere decir que el material no se debe quedar como tal, sino debe pasar por un proceso a través del cual ellos lo convierten en un personaje. En el caso de Vasomán, son una serie de vasos descartables que van a constituirse después en un personaje marioneta, porque tiene unos hilos. Y en el caso del tronco, es una rama de un árbol que se convierte en un personaje cuando lo visten y la animación, o sea, el movimiento del personaje, se logra a través de un mango. Por eso le llamamos el títere pistola. Dentro de la clasificación de los títeres, van adquiriendo determinadas denominaciones a partir de cómo ellos adquieren movimiento. Y se convierten en lo que repito, un personaje en una acción dramática. Bueno, les voy a presentar a Ramiro. Ramiro lo creé de un tronco, que justo en el jardín habían podado. Y le vi las formas que tenían los pies, las manos, ¿no? Entonces, empecé a sacarle las flores porque todavía tenían flores. Le puse una ropa, como ven, es un pantalón, una camisa, de una lata. Le creé el sombrero, con golpes le di la forma y su cabello está hecho de pasto seco y los ojos están de lentejas. También le he dado forma para darle como una nariz, una boca. Es lo único porque todo es natural. Después las manos dan una poca de forma. El material didáctico es un material didáctico concreto. Se llama Mitator y ayuda a que se dé un mejor aprendizaje en los niños del nivel primario. Mitator quiere decir Mitá y Tor de Tortuga. Dentro de esto hemos visto que los niños ven a la matemática como algo, como un área en la que no, o sea, la ven muy complicada. No quieren hacer los ejercicios de matemática, de edición y sustracción, ¿no? Lo que vemos en el nivel primario de primer o segundo grado. Entonces, nosotros, nuestra propuesta es que de manera didáctica, interactiva, lúdica, ellos puedan resolver problemas y a la vez también crearlos, ¿no? Porque es, de repente en el libro uno ve de frente que le ponen ya, realiza tal operación, ¿no? Pero es distinto cuando ellos lo crean. Crear la operación matemática es distinto. Entonces es más fácil que ellos lleguen al resultado cuando ellos lo proponen, cuando ellos lo realizan. Por medio del juego, que sería un caminito, este juego es así como un camino, ¿no? De los Andes. De repente el niño le toca, está como el dado, el número 7, 8. Entonces abre, abre y dentro de esto encuentra lo que son los datos, lo que son las figuras. Y a partir de ello él va a crear la operación, ya sea suma o resta, ¿no? Somos del séptimo ciclo del curso de nutrición, la carrera de educación. Estamos presentando diferentes platos como es el pancheque de quinoa, el flan de... La quinoa, la quinoa, la quinoa, la quinoa, el chocho, la sangrecita que contiene el hierro, que es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso del niño. Es muy importante que lo consuman las mujeres gestantes, porque eso es lo que requiere el niño. Esto se llama el panqueque de quinoa, que es una propuesta para la luchera escolar. Es fácil de hacer, como cualquier panqueque, a excepción de que en vez de ponerle la harina blanca a flor, la que se debería poner, se pone harina de quinoa, que se puede comprar fácilmente en cualquier tienda. Este cereal contiene aminoácidos y muchos nutrientes, proteínas, que permitirán el desarrollo físico del niño y además un desarrollo mental.